Y hay muchos actores que juegan, no solamente los que van a estar y los que van directamente a competir en las urnas, sino otros de los alrededores que tienen un peso muy importante, por ejemplo, los de la CGT. La vieja historia, Fede, de la CGT en las elecciones. El tiempo pasa a toda esta gente, yo la conocí joven, yo también era joven. ¿A ellos no les pasa el tiempo? A todos nos pasa el tiempo. Ah, no, está bien. A ver. Mirá que pará, no es que estén de otra manera y ahora se hicieron ese truquito de la foto, ¿viste? No. José Luis Lingeri, cuando yo lo conocí, era de los jóvenes brillantes del sindicalismo. Mirá vos. Con Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez. El tiempo pasa para todos, para mí inclusive. Me quedo quieto si no pago el bebé. Vos seguís siendo de los jóvenes brillantes del periodismo. No, tampoco, eso pasó. Bueno, está bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa, Fede? ¿Qué pasa? Históricamente, cuando hay elecciones, siempre dicen, la CGT, ¿para quién va a jugar? Y los sindicalistas, creo que salvo la época de Perón, siempre encontraron la salida de decir, la CGT no puede, la CGT de todos los argentinos, que sea la otra CGT de la ONG, la CGT de los argentinos no puede estar enrolada con ningún partido político. Es mentira porque históricamente siempre fue mayoritariamente peronista. ¿Qué pasa ahora? Igual que en otras elecciones, no se va a jugar por nadie como institución la CGT, pero adentro hay muchas internas y muchas divisiones y apoyan a distintos candidatos. Mirá, lo repasamos. Daer es uno de los secretarios generales de la CGT, es de Sanidad. Daer está con Alberto Fernández. Lo conoce hace tiempo, él decidió apoyar a Alberto Fernández. No quiere decir que no tengan heridas todavía de la relación, de la mala relación que Cristina Kirchner tuvo con la CGT, porque acordate lo que pensaba Néstor Kirchner en su momento, y sobre todo Cristina Kirchner de la CGT, del peronismo, de los símbolos, pero Daer está con Alberto Fernández y hay un sector importante de la CGT que apoya a... Pero no lo van a hacer, públicamente no van a emitir un comunicado oficial diciendo la CGT... No, nada, eso no va a ser. Trazamos una diagonal porque Sergio Palazzo es un radical convertido al cristinismo, al kirchnerismo, él está también con la fórmula de Alberto Fernández. Bien, Sergio Palazzo de la bancaria que tuvo la... Está como llano, está afuera de la CGT, digamos afuera, en el sentido de que están peleados con los dirigentes de la CGT. Sí, que habló de afiliar compulsivamente a la gente de la banca de Libra la semana pasada, ¿te acordás? Bueno, es este... Él tiene la pelea. Sí. Bueno, a ver, José Luis Ingeri, obra sanitaria. José Luis Ingeri que dice, la CGT tiene que estar presidiente, no tiene que jugar con ningún candidato en estas elecciones, como lo hizo históricamente. Es de los independientes dentro de la CGT. Bien, bien. Y Barrio Nuevo, que Barrio Nuevo juega con La Baña, con Roberto La Baña. Ahora, Barrio Nuevo estaba apoyando... Ahí hay un lío en la capital federal porque, viste, estaba Marcos La Baña por un lado, había una fórmula que iba a estar Julio Bárbaro y el periodista, el colega Carlitos Campolongo, que la justicia los bajó. Bueno, pero él igual está con La Baña. Así que mira, dos kirchneristas, un independiente, uno con La Baña. Está él y está su mujer, ellos se mueven siempre dupla, ¿no? Sí, sí, aunque puedan discutir, pero políticamente, acordate que estuvieron en su momento con Masa. Con Masa, claro, sí, por supuesto. Fue tercera en la lista de candidatos a diputado, Graciela Camaño, ahora dijo, mi límite es Cristina, como Masa no tenía ese límite, se fue con Cristina Quien. Bueno, ¿qué dijo Moyano en medio de todo esto? Pícaro Moyano, ¿qué dice? Bueno, si la CGT no decide a quién va a votar, tiene que decir a quién no. Claro, porque quiere que la CGT salga y diga, estamos en contra de Mauricio. Sí, sí, quiere que digan que Macri no, cualquiera de cosa menos Macri. Y estando tan polarizado, se supone que estarían, de alguna manera, apoyando a Alberto Fernández. Exactamente, tiene su pelea con Macri, como la tuvo con Cristina, y como la tuvo en su momento con Néstor. Bueno, ahora está peleado con Macri, entonces quiere que la CGT diga que está en contra de Macri. Bueno, el sindicalismo tiene su peso, no el de las viejas épocas, pero bueno, pesa. Lo que pasa es que nadie se quiere jugar en contra del gobierno abiertamente, salvo los que están jugando, ¿por qué? Porque vos tenés que negociar mucho. Pero claro, por supuesto. Entre ellos, la plata de las obras sociales. No será el último capítulo de esta historia, Edgardo, seguramente. No, para nada. Son muy hábiles. Yo te digo una cosa. Te voy a decir una cosa. Mirá, los políticos se pueden hundir. Sí. Los sindicalistas siempre flotan. Y... Yo te voy a decir una cosa. Si tienes que decir una cosa. No, para nada. inar.